Gracias al trabajo de Freddy Mena, pudimos agarrar a todos los ladrones aquí en Marantial. Desarmó dos, se le fue uno. Freddy. Gracias al trabajo de Freddy Mena, aquí. Gracias al trabajo de Freddy Mena, pudimos agarrar a todos los ladrones aquí en Marantial. Desarmó dos, se le fue uno. Freddy. Gracias al trabajo de Freddy Mena, aquí. Gracias al trabajo de Freddy Mena, pudimos agarrar a todos los ladrones aquí en Marantial. Desarmó dos, se le fue uno. Freddy. Gracias al trabajo de Freddy Mena, aquí. Gracias al trabajo de Freddy Mena, aquí. Gracias al trabajo de Freddy Mena, aquí. Oye, vamos para esto. Y con la misma ropa, entonces vinieron a ellos.